Me imaginaba que el fósil era espectacular, pero cuando lo vi, realmente se me cayó la mandíbula. Si sacaron nuestros cuerpos de Chile, debió implicar un operativo no menor. Una de las cosas más emocionantes de esto, de los búsquedos de barco, es poder decir, yo dije que estaba ahí. Y aparece el primer meteorito marciano chileno. Viví al mismo tiempo una intensa felicidad y una intensa rabia. La codicia de algunos empresarios generó este mercado millonario a vista y paciencia de las autoridades de la época. Cuando tú tienes un recurso, no es renovable, te da estatus. Y sabemos que para un ser humano el estatus es súper importante, sobre todo cuando tienes lucas. Gracias por ver el video.